Aviso importante, la presente grabación contiene lenguaje explícito, así como también palabras y expresiones altisonantes, se recomienda no mostrarlo o exhibirlo a menores de edad, solo para audiencias maduras con amplio criterio. ¡Ya está grabando! ¡Ah, mira lo que vas a decir, güey! ¡Carnales! ¡Esto es Yalipex! ¡Cuidete! ¡Las noticias! ¡Llevamos un año al aire libre! ¡Llevamos un año al aire libre! ¡Ah, sí, carnales! ¡Esto es Yalipex! ¡Carnales! ¡Gracias por un año viéndonos el programa, la neta agradecemos la... ¡Ah! ¡Miren lo que encontramos en nuestro video, sí, lo que dice! ¡No se permite poner drogas auditivas, no poner reggaetón! ¡A huevo, carnales! ¡Eso es la ley! ¿O no? ¡No! ¡No digo a quién no! ¡No! ¡A la merda! ¡Agradezcan el año que hemos, que cumplimos! ¡No digan algo! ¡No me lo reprénese! ¡A la mierda! ¡No digan algo! ¡Arriba ya a los peces! ¡Ya tenemos! ¡Ese es el chive, el dominio de los papás, vienen acá! ¡Ya veo! ¡No puedes ver toda la campeana! Queremos agradecerles el año que nos han visto, presentando el cumpleaños. Y ha sido operado. Enseñale tu otra guapa en la que nos han visto. No, 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 no. Todo lo que va a pasar en un año, en un año pasa mucho. No, 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 no. Pero, bueno, la verdad es que agradecemos que sigan viendo nuestros días. Esto es muy para agradecerle a todos los que nos vengan a los que no. No, 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 no. Esto es todo. Esto es tan acaso. Ah, falta el camarógrafo. Ya creció la negociación. Carnales, esto es todo. Ya saben. Se vaya a romper la cámara, güey. Pendejo de ese camarógrafo. Así es, es que estamos de un lado. Ah, espérense. Está bien chingón esa madre. Una hoja reciclada, creo. Y acá están todos los pelejos del elejo que no quieren saludar a los culeros. Díganle culeros. Cámara. Sí, sí, sí. Toma la llama. Acaban de tronar. Acaban de asaltar. Los que me echaron. Y no tengo ni un centavo. Y con esta puta crisis no vas con tu nabo. Pues. Ya ni te. Pues. Ya ni te. Pex. 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 Pex.